Y ahora sí, vamos a charlar con Roberto Cipriano, que es secretario de la Comisión Provincial de las Memorias y recién estábamos compartiendo estos audios que tienen que ver con la Comisión y bueno, el audiovisual también es imperdible. Le damos la bienvenida a Oliver Rebursén, Gerardo Echeverry y Marius Monzón. Bienvenido, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, buen día Roberto, es un gusto volver a hablar contigo. El tema que nos convoca hoy precisamente es Malvinas y la cuestión que la Comisión ha hecho en estos años tanto por esclarecer hechos penales, por ahí para empezar, esto a 40 años del desembarco, una teoría que en algunos documentos de la Comisión surge como muy interesante, se ha analizado como gesta, como reivindicación, también un proceso de desmalvinización, pero hoy podemos pensarlo también como una extensión del terrorismo de Estado y de la dictadura, ¿no? La invasión como parte de la acción del terrorismo de Estado. Claro, Malvinas fue la dictadura también y fue una estrategia de la dictadura justamente para perpetuarse en el poder, para tratar de esconder, de ocultar esas graves violaciones de derechos humanos que habían desplegado sobre todo el territorio nacional. Y bueno, el problema como lo señalamos y es uno de los ejes que venimos trabajando con la Comisión por la Memoria es que, bueno, también en Malvinas se cometieron crímenes de lesa humanidad, los torturados existieron porque los soldados conscriptos fueron torturados por sus propios superiores, ¿no? Es decir, los jefes, en lugar de cuidar de la tropa, en lugar de pensar en la guerra, digamos, y solamente en eso, lo que hicieron fue también aplicar métodos de tortura aberrantes tremendos. Sobre esos soldados que recordemos eran pibes de 18, 19 años, ¿no? Porque no eran soldados profesionales, debidamente entrenados o con el equipamiento necesario para enfrentar la guerra, sino que eran pibes de 18, había pibes de 17, 19 años, 20, que, bueno, fueron llevados compulsivamente. Y que en las peores condiciones de equipamiento, en las peores condiciones de entrenamiento, se enfrentaron con una de las potencias más importantes del mundo, con un ejército profesional, como era el ejército británico y las tropas de la OTAN. Así que ver en Malvinas en esa clave es muy importante para entender que se cometieron violaciones de derechos humanos sobre esos soldados, que fueron torturados, que sufrieron vejaciones, y por faltas que uno las ve y dice, qué locura, ¿no? Porque el motivo de los estaqueamientos al aire libre, estaqueamientos semidesnudos, bajo la nieve, estaqueamientos en el medio de los bombardeos británicos, el enterrarlos en la turba de Malvinas hasta el cuello, el enterrarlos en pozos de agua helada, al punto tal que varios de ellos sufrieron, se les engangrenaron los miembros por el congelamiento, tuvieron que cortarles dedos, el picanearlos, pasarles corriente eléctrica con los teléfonos de campaña, todo eso tenía que ver con lo que ellos consideraban indisciplina de los soldados, que era ni más ni menos que tratar de conseguir algo para comer, porque además los hambriaron, no les garantizaron el acceso a la alimentación, que ellos sí, los oficiales y los suboficiales, tenían, ¿no? Había una clara desigualdad en eso, y entonces por ir a buscar y matar a un cordero, por ir a buscar un paquete de ahorros, digamos, entonces sobrevenían esos tormentos, esas torturas gravísimas, y que provocaron tanto daño, ¿no? No solo la muerte incluso de muchos de ellos en Malvinas, sino también después, porque también los suicidios tienen que ver con ese horror que sufrieron estos pibes en las islas. Totalmente. Roberto, bueno, siguiendo con esta cuestión, queríamos saber qué información tenés vos y cómo anda la causa penal que se logró construir 25 años después de la guerra, con muchísimo esfuerzo, el testimonio de cientos de conscriptos y soldados, y que por los esfuerzos de Pablo Basel, quien aunó la causa en primera instancia, y la presión de algunos movimientos de derechos humanos y de organismos y de instituciones, como la Comisión, se ha podido impulsar, pero hace varios años que la causa está muy parada. Sí, es una causa que la justicia no ha cumplido con su deber de investigar de manera adecuada estos crímenes, es una causa que pone una cuestión política, no solo la justicia, te diría que los gobiernos de turno en general no han focalizado en esta causa para impulsarla, para públicamente manifestar la importancia que tiene, para exigirle a la justicia que se investigue en estos crímenes, es una causa atravesada por una fuerte presión de la corporación militar, que todavía es muy poderosa, que todavía tiene relaciones y tramas de relaciones con los distintos gobiernos, entonces es una causa que se ha movido con mucha lentitud, que lo único que ha hecho ha sido revictimizar a esas personas que padecieron esos delitos aderrantes, porque pensemos que cuando los soldados llegaron al continente, fueron encerrados en los regimientos, muchos de ellos tuvieron el valor de contar esas torturas en ese momento, están en los documentos desclasificados de las Fuerzas Armadas, están en el informe Rattenbach, es decir, esas torturas fueron dichas, enunciadas por las víctimas desde ese instante, y fueron obligadas al silencio. Uy, se nos colgó la comunicación, vamos a ver si lo podemos recuperar a Roberto Cipriano Orsida, el secretario ejecutivo de la Comisión por la Memoria, ahí parece que vuelve. Perdimos un momento de lo que te decías, Roberto. No, les decía que fueron obligados desde el primer momento al silencio, digamos, que tuvieron que firmar compromisos, no hablar porque los amenazaron, ellos los amenazaron con que iban a haber represalias y hablaban del tema. Bueno, esa presión que ejerce la impunidad, enormemente la subjetividad de las personas, casi la misma cantidad de soldados que murieron en las islas se suicidaron después en la periodo democrático. El Estado tardó mucho en reparar con las leyes que otorgaron las pensiones, pero nunca hubo una ley de reparación integral, y mucho menos, y parte de esa reparación, nunca hubo una política para promover el enjuiciamiento de los responsables de las torturas. La causa está muy lenta, digamos, apenas hay cuatro procesados, digamos, algunos más indagados, 180 denuncias que hay contra casi... No ha avanzado con la celeridad que tendría que haber avanzado. ¿Como delito de lesa humanidad o no? ¿La Corte Suprema cómo está con esto? Claro, sí. Lo que pasa es que está justamente uno de los incidentes en trámites que tiene que resolver si se trata o no de crímenes de lesa humanidad. O sea, todavía no es el máximo tribunal esta cuestión. ¿Cuánto hace que está la Corte esta definición? Hace aproximadamente seis años que lo tiene la Corte para resolver. Es increíble. Es increíble. Un ratito. Increíble, claro. Roberto, realmente es muy grave, muy triste, pero es muy bueno que vos lo puedas dejar tan en claro esta situación y la necesidad de acelerar esto, como hace unos años acelerar los juicios por crímenes de humanidad de la dictadura era imprescindible. Hoy se vuelve imprescindible esta cuestión también para no consagrar la impunidad biológica muchas veces. Te llevo a otro tema muy vinculado, pero con el que la Comisión también tuvo mucho que ver, que es con todo el mecanismo de identificación de los restos de los caídos en Malvinas. Un espacio que vos nos contarás, pero que aunó muchas iniciativas y que es fundamental, ¿no? Y yo lo pensaba en esto cuando trataba de leer algo y para recuperar para la nota, que el Estado los consideró desaparecidos a los caídos no identificados. Solo conocidos por Dios. Sí, solo conocidos por Dios, pero una palabra con el significado que tiene para la historia reciente argentina. Y a mí me venía todo el tiempo la imagen de Videla, del dictador Videla, diciendo no está, no existe, no tiene entidad. Que fue lo que se desarrolló con estas víctimas de dos violaciones de derechos humanos, de la guerra, que es una violación de derechos humanos, y de los crímenes realmente brutales perpetrados por la dictadura. Tal cual. Sí, fue uno de los ejes del trabajo de la Comisión, digamos. Por un lado el pedido de justicia por estos crímenes de tortura sobre los soldados, el segundo de identificación de los 123 CNN, que tuvo mucha participación y mucha cabeza puesta en eso, el CECIM La Plata, que es el centro de combatientes de Islas Malvinas de La Plata, que han hecho una tarea enorme. Y bueno, después de mucho insistir, a partir de, bueno, justamente la decisión del gobierno, cuando era presidenta Cristina Kirchner, a partir de la decisión institucional, junto con el compromiso de la Cruz Roja Internacional, y el EAF, el equipo de antropología forense, se comenzó a avanzar en el proceso. Hoy ya están prácticamente todos identificados, esos 123 cuerpos de soldados, que bueno, tardó mucho el Estado Nacional en ocuparse de esa identificación. Tenía una deuda con ellos, con esas familias. Era muy triste ver a las familias ir a llorar sobre cruces que decían, soldados solo conocidos por Dios, y eligiendo una tumba de la 123 para llorar ahí a su ser querido. La verdad que fue un déficit en eso, ¿no? Del Estado argentino, una falta gravísima a los identificados. Ahora ya está ese proceso muy avanzado, casi terminado, pero también me parecía importante señalar los otros dos ejes que nosotros planteamos, junto con el CECIM, en ese viaje que en 2017 hizo la Comisión por la Memoria de las Islas, también como parte del primer organismo de derechos humanos que se hizo presente en las Islas, y que con esta intención de emparentarnos, ¿cierto?, justamente la dictadura también con lo que pasó en Malvinas, porque hay una disociación en general, se apuesta a presentarlo como una gesta heroica de los militares argentinos, y desde ningún punto de vista fue una gesta heroica, ¿no? Fueron parte de los crímenes de lesa humanidad que cometió la dictadura, así debemos reconocerlo, y estos dos ejes tienen que ver con mucha actualidad que tiene la cuestión. Por un lado el reclamo de soberanía en paz de parte de Argentina, es algo con lo que seguimos insistiendo, pero en paz, digo, ¿no? En un momento donde Malvinas es un centro estratégico, es una base muy grande de la OTAN, pensemos que hay una base de 5.000 soldados en Malvinas, casi hay dos soldados por habitante, ¿no? Es dos a uno la relación entre los habitantes civiles y los soldados, y es una isla, es una base militar que tiene además, que está preparada para, por ejemplo, tiene una pista de aterrizaje muy grande preparada para que aterricen aviones con misiles nucleares. Tiene una base con tecnología preparada justamente para la reparación de los submarinos nucleares. Entonces, bueno, y tiene un armamento desplegado en ese lugar que tranquilamente podría terminar con todo nuestro país, digamos, y los países vecinos, porque incluso el seguimiento, tienen tecnología de espionaje, digamos, con alcance a nuestro país y con alcance a los países vecinos. Todo eso está hoy en Malvinas, porque también esto tiene que ver con el reclamo que está haciendo Inglaterra, y así lo presentan, uno va a las islas y ve en el museo y en distintos lugares oficiales, justamente se presenta allí el reclamo por el continente Antártico. Ellos a partir de Malvinas proyectan la soberanía sobre el continente Antártico. Incluso sobre la parte del continente donde están las bases argentinas, que son las primeras bases instaladas en el continente Antártico, ¿no? Entonces, bueno, es una disputa clave, digamos, y se está dando en esos términos, como es también una disputa clave, y es esa desmilitarización, que es uno de los ejes centrales que llevamos, para que América Latina sea un continente de paz. Y la soberanía tiene que ver con lo que hizo Inglaterra después de la guerra, que es otorgarle a los isleños la posibilidad de emitir patentes y autorizaciones para la pesca en territorio argentino, territorio marítimo argentino, y están depredando, están depredando, y se han enriquecido justamente con la venta de esas patentes a empresas multinacionales pesqueras coreanas, españolas, que están depredando el calamar, que están depredando los recursos en territorio marítimo, y que ahora empiezan a otorgar licencias para la explotación petrolera, también en el lecho marino, ¿no? Entonces, bueno, esto es para tener en cuenta, porque ha generado que los isleños tengan hoy, estén entre los cinco mejores PBI per cápita del mundo, uno ve cómo viven los isleños, y viven muy bien, viven como si fueran todos ricos, ¿no? Y esto también genera una dificultad, cuando hablábamos con algunos de los isleños sobre el tema de que para nosotros es territorio argentino, ellos nos decían, no queremos ser argentinos, ¿qué quieren? ¿Que seamos pobres? Ustedes son un país pobre, nosotros somos un país rico, porque ellos reclaman la mayoría la autodeterminación para poder ser un país independiente. Nosotros somos ricos, no necesitamos de Argentina. Y por supuesto, si no son independientes, lo que reclaman es ser parte de Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, son todos los desafíos que creo que tenemos que trabajar, como una política de Estado, además, que creo que es lo que ha costado mucho poder hacer en la Argentina. Es increíble, ¿no? No, lo que ocurre... Va tan rápido, ¿no? Va avanzando tanto, ¿no? Uno pensaba tal vez en esta posibilidad de viajar a Malvinas, de los familiares, de reconocer. ¿Cuántos soldados quedan aún por reconocer, Roberto? No, ya prácticamente están todos identificados. Quedan tres o cuatro que no se han identificado, pero ya está bastante completo el proceso. ¿Y no se han encontrado las familias, o simplemente tiene que ver con el trabajo? Claro, claro, porque incluso hubo muchos casos de, bueno, de pibes de otras provincias, Corrientes, Chaco, ¿no? En lugares donde se ha hecho una campaña muy fuerte, el CECIN ha trabajado mucho con eso también, para lograr que los familiares se hagan la extracción de muestra, digamos, para la identificación, ¿no es cierto? Eso ha costado mucho. Hubo casos de... Uno ve algunos documentales que ha hecho el CECIN con esto, que hemos hecho también nosotros de la Comisión por la Memoria, y bueno, ha costado mucho que esas familias lleguen a la posibilidad de la extracción, viven en el medio del monte, bueno, siguen esperando a los soldados, digo, es muy impactante ver a veces entrevistas de algunas madres que todavía suponen que sus hijos se los llevaron prisioneros y que van a volver, entonces ha costado mucho que las familias asuman tener que hacerse la extracción para la identificación, bueno, es un proceso que está todavía dándose, ¿no? Roberto Cipriano García, Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, nuevamente muchísimas gracias por esta comunicación con Aligar Mi Amor, por la claridad de tus palabras, y seguiremos entrevistando a usted y tratando de hacer acciones conjuntas, como hemos hecho el año pasado, lo del archivo, hemos iniciado lo del archivo y otras actividades, somos instituciones muy amigas y así esperamos que siga siendo. Tal cual, tal cual, y la verdad es que nosotros siempre destacamos y valoramos el enorme trabajo de la Liga, ¿no es cierto?, histórico, además, desde siempre la Liga ha sido señera en la historia de nuestro país, en las luchas por los derechos humanos, así que por supuesto que es un honor que nos permitan trabajar con ustedes, que nos permitan ayudarlos en ese trabajo con el enorme archivo que tiene la Liga, tan importante, y que da cuenta de la historia argentina y de la lucha de los distintos sectores por los derechos humanos, por la igualdad, así que para nosotros es el agradecimiento hacia la Liga y el reconocimiento a todo lo que han hecho y lo que siguen haciendo, incluso por las violaciones de derechos humanos en el presente, ¿no?, porque ha costado mucho que los organismos tejan este puente entre el pasado y presente y batallen por la memoria reciente, pero también entiendan que lo que pasa hoy tiene que ver con esa disputa por esa memoria reciente, ¿no?, y en eso la Liga creo que ha sido muy clara, muy señera y por eso también nuestro reconocimiento. Y muchas gracias por el trabajo audiovisual que realmente es maravilloso para nosotros y para nuestros hijos, ¿no?, porque hijos, para que conozcan la historia de una manera más sencilla y más cercana. Gracias por eso. Bueno, bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande. Chao, un abrazo. Roberto Cipriano, Secretario de la Comisión Provincial de la Memoria. Y pueden ver estos videos que comentábamos, 40 años de Malvinas, yo también hablo a través de YouTube, como decíamos, en la página comisionporlamemoria.org. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!